Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en la calle de Salvador Alvarado, esquina con Calle de la Constitución, para compartir con ustedes estas pinturas plasmadas al aire libre por algunas manos anónimas. En este primer caso, lo que vemos es al edificio ermita en uno de esos atardeceres increíbles que son tan característicos de Tacubaya. A continuación, lo que tenemos es una representación de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Nº 4 Vidal Castañeda Inájera, la prepa de Tacubaya, con todo y su mural, obra del artista guanajuatense José Chávez Morado. Hasta aquí esta cápsula, nos vemos pronto. ¡Chao!